Música Video de clase Unidad 1 Hola estudiantes de técnicas de archivo La clase de hoy vamos a ver el tema de riesgos laborales Todo trabajo tiene implícito un riesgo De hecho cualquier actividad implica un riesgo Una situación que se puede presentar Y puede afectar la integridad de la persona En estos trabajos tenemos unas situaciones Que van de toda la gama de riesgos Unos más extremos que otros Por ejemplo los que sufren las personas Que están atendiendo las unidades de radioterapia Que son las de radiación Donde son unas situaciones muy graves Que pueden redondar en un cáncer Hay otros riesgos que son más leves Que son muy básicos En nuestro caso particular La persona que trabaja en el área de archivo Tiene unos riesgos que están Muy atados a la parte biológica ¿Por qué? Hay dos temas que son importantes tener en cuenta Uno, las vías respiratorias de las personas Los documentos por lo general Almacenan grandes cantidades de ácaros y de polvo Este cuando empieza a ser manipulado Y al cambiar de hoja Empieza a ser expulsado Y la persona que está al frente lo empieza a respirar Esto empieza a hacer que se congestionen las vías respiratorias Y puede terminar en unas situaciones más complicadas Como una neumonía Por lo general las personas no tenemos en cuenta Estas situaciones Y creemos que nada de esto nos va a afectar Y por tanto no tomamos las medidas del caso Otra situación que sucede Es que las personas Cuando tienen el contacto con el papel Este es un material que es biológico Procede de la madera Se lo procesa y termina el papel Por tanto se convierte en una superficie Que es ideal para el crecimiento de hongos y bacterias Las personas tienen el contacto de estos elementos Sin ninguna precaución Y esos hongos al simple contacto Se empiezan a adherir en la piel Al suceder esto Empiezan a generarse una serie de patologías Que afectan a las personas En su piel, en sus manos Inclusive hay personas que han perdido uñas Por no tener las precauciones Entonces estos dos riesgos Que hacen parte de la parte biológica Deben ser manejados de una forma específica Hay unos elementos de precaución Que permiten a la persona protegerse Son los guantes Que protegen a la persona De todo lo que son bacterias y hongos Presentes en los documentos Y el tapabocas y la bata Que protegen de los ácaros y el polvo La bata es importante tenerla Porque cuando uno tiene el contacto Con este polvo, con estos ácaros Estos se adhieren a la ropa Y uno los empieza a transportar Por toda la zona Donde uno transite Incluso si uno empieza Al llegar al hogar A tener contacto con los hijos Ellos van a recibir todos esos ácaros Que uno no respiró Y ellos los empiezan a respirar Bueno, esa es la parte biológica Ahora vamos a ver un tema Que es el tema ergonómico Como todo el trabajo de oficina Las personas tienen una tendencia A ocupar unos espacios Y un puesto de trabajo fijo Tienen un escritorio Una silla El cual las personas lo utilizan De forma a veces no apropiada Es decir Utilizan una silla En donde el tamaño no está ajustado A la estatura de la persona La espalda no le queda En una posición adecuada Ni tampoco el escritorio Está en una posición óptima Para poder desempeñar las funciones Cuando las personas empiezan A desempeñar esas funciones En esas condiciones Se empiezan a generar lesiones Que inician Con una situación leve En donde hay una Desviación de la columna Hay unas posiciones Que no facilitan el proceso Y por tanto Esos procesos se generan Unas lesiones a futuro más grandes Entonces Este riesgo ergonómico Lo que hace Es que la persona Sufra unas lesiones Que a futuro van a afectarle En su motricidad Y en sus Actividades diarias Un ejemplo un poco extremo De una situación ergonómica Que le pasó al futbolista Es Batista Él Para jugar al fútbol Y para jugar los partidos Se hace infiltrar Todos los partidos Entonces En ese momento Ya ni siquiera puede jugar Con los hijos En un parque En un partido de fútbol Por las lesiones Que le generan A veces nosotros No tenemos en cuenta Esa situación es el futuro Y pensamos en el momento En el que estamos viviendo Y no vemos Que una lesión de estas En el futuro Nos va a generar un problema Hablando del tema ergonómico Hay una situación Que se presenta muy frecuente Y es el problema Del tumor campeano Cuando nosotros Estamos utilizando El computador No tenemos Una postura adecuada Y empezamos a Digitar Y pasar horas Y horas frente al computador Y no tenemos en cuenta Que la reproducción Constante de la digitación Hace que el tumor campeano Se empiece a lesionar Y esa lesión Empiece a generarnos Unos problemas mayores También está el tema De la posición del monitor En nuestro trabajo Este tiene que estar A una altura Que nos da A los ojos Nos permita ver El centro de la pantalla A veces está por debajo Y nos hace inclinarnos Un poco Para poder ver Cuando estamos inclinándonos Nuestra espalda Empieza a tomar Unas posturas no adecuadas Y esto Nos va generando A futuro más lesiones Bueno El archivo Es un área Que maneja el papel Y nosotros Tenemos en el concepto Que el papel no pesa Porque cargamos una hoja Y la hoja No tiene mayor peso Cuando empezamos A transportar el archivo Como creemos que es papel Presumimos que no va a pesar Y empezamos a cargar Cajas Acetas Carpetas Y las empezamos A llevar de un lado a otro Cuando hacemos esto El papel En conjunto Pesa mucho Y como pesa Nosotros estamos cargando eso Sin tener en cuenta Ninguna precaución Y empezamos a llevarlo De un sitio a otro Lo cual no se puede generar Lesiones Y hernias Que a futuro Van a ser Un problema mayor El tema de riesgos laborales Está muy atado Al futuro Porque en el presente No afecta mucho Pero en el futuro Las personas Si se ven afectadas Por eso vemos personas Que cuando se jubilan Tienen problemas de espalda Tienen problemas En sus articulaciones Porque cuando estaban Desempeñando sus funciones Nunca tuvieron una medida De precaución Que le permitiera Hacer una Unas posturas adecuadas Y un uso adecuado De los elementos En este sentido Los riesgos laborales Son un tema Que nos deben preocupar mucho No solo cuando estamos Desempeñando nuestras funciones A nivel operativo También cuando estamos A nivel estratégico Porque nosotros Tenemos que garantizar Que a nuestros colaboradores No se les genere problemas Viene un tema Que es muy complicado Que es el tema Cuando se generó El problema laboral La enfermedad laboral Porque los empleados Van a pedir Una compensación Por esa situación Cuando el empleado Pide esa compensación Este tema Se vuelve muy complejo Porque una afectación No va a ser inmediata Es una afectación Que es constante Y es crónica Por tanto Se le puede a una persona Limitar su capacidad laboral A largo tiempo Y tenemos que compensar Por eso En ese sentido Es importante Tener en cuenta Que siempre debemos Tener nuestra dotación Muy en el puesto de trabajo No dejar que se vaya A otras zonas Ni tampoco Dejar que se quede En el armario En un casillero Sino que tenemos Que usarla Porque al usarla Nosotros estamos garantizando Que nuestra integridad Y nuestra salud Va a perdurar En el futuro Y no vamos a tener Toda esa cantidad De situaciones Que se presentan Por lo general El área de archivo Está ubicado En unas zonas Que están Con una ventilación Limitada Porque es mucho La cantidad De documentos Que se guardan Y hay muy poca cantidad De espacio Para almacenar esto Esto hace Que las condiciones Del personal de archivo No sea muy cómoda Cuando uno trabaja En el archivo Tiene que aprender A tolerar Las situaciones De encierro Porque esto Es un área Muy pequeña En donde se almacena Mucho calor Y la ventilación A veces es limitada En ese sentido Tenemos que tener En cuenta Que la persona Se expone a un riesgo Que es el estrés Por ese encierro Y tenemos que garantizarle Una situación De iluminación Que disminuya Esa afectación Cuando la persona Está en el archivo Hay que garantizarle Que se pueda Movilizar bien Que no pueda Sufrir un accidente Por la caída De instanterías Que no sufra La caída De documentos Como les mencioné Hace un momento El documento El papel en unidad No pesa Pero en gran cantidad Si Y si se empiezan A caer acetas Eso puede generar Unas lesiones Que son de consideración Una lesión De la cabeza Y cortes en la piel Que empiezan a generar Otro problema Y que es una preocupación Del archivo general El eliminar Todos los elementos Metálicos Porque eso genera cortes Y si bien la persona Se va afectada Por unos momentos El documento Se va afectado Por siempre Si hay una lesión Y salpica sangre En el documento Esa va a perdurar Por siempre Y la sangre Por ser un elemento Biológico Va a generar Con el cultivo De hongos Y bacterias Entonces Hay que tener en cuenta Todos esos elementos Para que la persona Los sufre Seleccionas Bueno Hablé de la parte De los dos elementos Metálicos En esos están Los clips Los ganchos De cocedora Y los Los regajadores Cuando utilizamos Estos elementos La persona Se expone a un corte Por eso En este momento El archivo general Ha decidido tomar Como Como política El uso De elementos Plásticos Para reemplazarlos Con esto Se garantiza Que la lesión De la persona Sea menor A pesar De que pueden haber Cortes Por el papel El corte Al ser una superficie Plana Y tan delgada Al contacto Con la piel De la fricción Puede generar Una lesión Si bien La persona Se puede cortar Y se le puede Generar infecciones Estas son tratables Pero en el documento La pérdida documental Que se genera Es muy fuerte Porque la sangre Va a eliminar Toda la información La va a cubrir Y esa información Va a ser irrecuperable Por eso Es que hay que tener En cuenta Todos estos elementos Para no Tener Este tipo De situaciones